Yo pensaba que con James Gunn llegaba un poquito el orden y la paz, pero parece que no. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al Extra Reel. Muchísimas gracias por acompañarme una semana más. Y hoy vamos a empezar el Extra Reel hablando de DC, porque tienen un cacao encima esta semana. Antes de empezar voy a recordarte que puedes suscribirte a este canal que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo. Bueno, primera noticia con respecto a DC es que James Gunn ha anunciado oficialmente que va a ser el director de Superman Legacy. Ya sabíamos que estaba escribiendo el guión, pero no teníamos la confirmación de quién iba a ser el director o directora. Confirmamos que tenemos a James Gunn como director de esta película, cosa que no me sorprende en nada. Creo que estaba ya bastante claro que él iba a elegir ese proyecto en concreto. Nos queda todavía mucho tiempo para ver cómo ese proyecto sale a la luz, pero vamos, es una noticia que tampoco me ha pillado de sorpresa. Mientras nos enterábamos de esto, estaban pasando por otro lado cosas muy raras. Unas declaraciones de Ben Affleck comentando que él no quería dirigir nada para DC, que respetaba mucho a James Gunn, pero que no quería entrar en ese universo DC. Yo soy la primera que quiere ver a Ben Affleck dirigiendo algo de superhéroes. Ya sabéis que la película de Matt Reeves en un principio iba a estar dirigida por Ben Affleck, pero en algún momento de la preproducción pues él salió del proyecto. Lo que tiene bastante sentido con esas declaraciones de esta semana. Pero aquí ha llegado James Gunn para volvernos absolutamente locos y volarnos la cabeza. James Gunn ha dicho que ha estado en conversaciones con Ben Affleck y que el mismo Ben Affleck le ha comentado que quería dirigir y que estaban empezando a buscar el proyecto que más se adecue a Ben Affleck. ¿Y entonces qué hago? ¿Paco? ¿Me mato? ¿A quién creo? ¿A mamá o a papá? Porque aquí evidentemente alguien se está quedando con nosotros. O Ben Affleck miente o James Gunn tienen mucha cara. Una de dos. Yo qué sé. Hagan sus apuestas. Y por si eso te parece poco, esta semana hemos tenido también otro personaje de DC que ha abierto la boca y ha subido el pan. Que ha sido Zack Snyder. Zack Snyder ha hecho una publicación en la que ha anunciado que tiene algo que decirnos en esa conferencia de finales del mes de abril durante un fin de semana. Creo que empieza el 28 de abril, si no me equivoco. Un mensaje que al parecer viene de parte del Lord Darkseid. Me parecería muy arriesgado que tuviéramos el anuncio de que el universo de Zack Snyder sigue adelante. James Gunn últimamente tiene la lengua muy suelta. Entonces yo creo que nos habría dicho algo, ¿no? No sé. Es todo como muy raro. Es verdad que en redes se ha estado suplicando por la vuelta de Zack Snyder con los superhéroes y que no perdamos, obviamente, a esos personajes que tanto queremos. Pero, en fin, no sé. No sé. O sea, James Gunn hablando de Superman Legacy, Ben Affleck diciendo que no, que no quiero, y James Gunn diciendo sí, hombre, que sí. Y luego ya que Snyder por ahí en plan, tengo algo que decir. Fíjate que pensé que iba a ser el fin del caos de DC, pero no aprendemos, ¿eh? Contadme qué pensáis sobre esto, si tenéis alguna teoría loca que se pueda producir. No sé. En otro orden de cosas ya tenemos un nuevo integrante del elenco de la nueva película de Gladiator 2. Esta secuela que creo totalmente innecesaria y que me va a dar mucha pena que llegue a ver la luz. Tenemos una nueva incorporación al reparto que sería Barry Keoghan. No es una incorporación nada mala, es un gran actor, todo hay que decirlo, pero sinceramente este proyecto de Gladiator 2 no sé muy bien a dónde quiere llegar. Si quieren estar por lo menos al nivel de su predecesora van a tener mucho trabajo, ¿eh? Y ahora os voy a hablar de Guillermo del Toro que está que lo tira. No solamente por acabar de ganar un Oscar por su película de animación Pinocho, sino que tiene el punto de mira puesto en hacer su propia versión de Frankenstein. Todo un notición sin duda, pero es que si le añadimos los actores y actrices con los que está hablando para este posible proyecto, ya te caes. Oscar Isaac, Andrew Garfield y Mia Goff son tres de los actores que posiblemente estarían en conversaciones con Guillermo del Toro para este nuevo proyecto que sería eso, una adaptación de Frankenstein. Guillermo del Toro está ahora mismo con un rendimiento que asusta sinceramente y creo que muchos estarán temblando porque cada película que realice se va a llevar premios por todas partes. Está haciendo unos trabajos inmensos y no tengo ninguna duda de que sus próximos proyectos van a ser igual de grandes. Y otra de las noticias de la semana es que ya sabemos cómo se va a llamar la que sería, según dicen, la última película dirigida por Quentin Tarantino. Y se va a llamar The Movie Critic, el crítico de cine. No sé muy bien cuál va a ser el trato de esta figura de la prensa especializada, entre los que me incluyo, pero bueno, veremos qué es lo que quiere hacer. También se ha iniciado un debate con el tema de que si se va a retirar, si no, que es muy joven para retirarse. Retirarse no se va a retirar. Otra cosa es que esta pueda ser posiblemente su última película como director, pero ya sabemos que uno de los mayores talentos de Tarantino es escribir. Y yo creo que eso lo va a seguir haciendo hasta su último día. Así que podemos esperar verle, yo que sé, produciendo o escribiendo guiones para otros directores o haciendo series, miniseries, no lo sé. Ya veremos cuál es el futuro, pero desde luego retirarse, yo creo que no. Como director, puede, pero este tipo de artistas que tienen la cabeza tan inquieta, me resulta imposible pensar que se vaya a retirar. Y voy a acabar el extra reel de esta semana hablando del nuevo tráiler oficial de La Sirenita. Ya sabéis que se emitió por primera vez durante uno de los espacios publicitarios de los Oscar 2023. Bueno, mi sorpresa máxima con esta película no fue Sebastián, porque ya había visto la pinta que tenía, sino la aparición de Javier Bardem como tritón, que tampoco sé muy bien qué pinta ahí este hombre. Entiendo que, claro, el director al estar relacionado con la saga de Piratas del Caribe, pues bueno, hay cierta relación profesional, lo puedo entender. Cada vez hay más cosas de esta película que no me gustan. Sin embargo, tiene unos detalles visuales que sí que han adaptado bien, al parecer, de la versión animada. Hay algunas imágenes que dan tanto miedo. Esas animaciones bajo el agua bastante más regular que las escenas bajo el agua de Aquaman, por ejemplo. Es un tráiler difícil de ver, porque no sé muy bien qué es lo que estoy viendo. Hay algunas cosas que sí convencen, otras que no. Casi habría visto un poco más lógico hacer una versión de la sirenita bastante más siniestra que adaptar literalmente la versión animada de Disney. No sé, yo sigo sin verlo. No sé qué pensáis vosotros sobre este tráiler oficial, pero no ha cambiado mi parecer, salvo en algunos momentos que sí que creo que hay un buen trabajo de efectos visuales y demás, pero más en la acción real que en los momentos bajo el agua que son... No sé, yo sigo teniendo la opinión de que esta película va a ser un desastre, pero bueno, ojalá me sorprendan. Quiero sorprenderme. No tengo mucha fe. Como siempre, os voy a dar todo mi ánimo y mi cariño para que empecéis la semana con muchísima fuerza. Aquí en España, el lunes es festivo, vais a tener el vídeo de crítica de John Wick 4, os recomiendo que estéis ahí para verlo. Y el resto de vídeos de la semana serán tin y tin al miércoles y 65 el mismo viernes, día 24, que es cuando se estrena. Os voy a dejar por aquí algún vídeo que puede que os interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.